en la vikinga así que sin más introducciones, ¡vámonos! Amigos, como ven ya estamos en el carro, yo me he cambiado, me he puesto así mi ropa de baño bien coreana con manga larga y estamos yendo a un sitio que han abierto en la ciudad de mis suegros que es un espacio como para hacer mul nori en coreano, jugar con agua no sé cómo se traduce al español jugar con agua literal y no sé si nos van a dejar entrar porque a un grupo, o sea, de 100 personas a 70 les dejan entrar haciendo reservación por internet y a otras 30 les dejan entrar por orden de llegada, entonces no sabemos si nos van a dejar entrar, y bueno pues ¡ah! ahí está la vikinga y nos están acompañando ahorita para que vean cómo se vive el verano en Corea aquí en un sitio como este, otra cosa que también se hace bastante en verano es ir a a los arroyos y hacer como un, no campamento pero o sea, pasar ahí un rato con toda la familia incluso comer junto al arroyo y ya espera tu papá va a bajar primero ya se bajó mi esposo estaba en el estacionamiento se ha bajado para ir a ver no sé si nos pueden dejar entrar o no y bueno ahí está la vikinga actualización amigos mi esposo se fue, vino corriendo después de conversar ahí con los chicos que estaban en la puerta dejando ingresar y le dijeron que podíamos entrar pero que necesitábamos aqua shoes esos zapatos especiales para las piscinas y ninguno de nosotros tiene entonces yo pensé que ya mi esposo iba a decir que vamos al arroyo pero no hemos venido a buscar en alguna tienda para poder entrar por lo menos los niños que puedan entrar ya porque no sé si encontraremos talla para nosotros pero de los niños yo creo que sí o sí venden por acá a ver ahora ahí está ahí está ahí está tienen que ver las tallas y 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 son los únicos que hay no hay más y y para y y y y y la y y y estos están en la entrada no más amigos hemos terminado viniendo al daiso porque en la primera tienda que entramos no me convencía la calidad de los aquas shoes con el precio estaban carísimos y como está el daiso cerca dije mejor vamos a daiso porque a lo mejor ahí tienen y dicho y hecho amigos acá hay más bonitos misma calidad mejor precio y más bonitos así que acá 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 es ¡Viva la palla! ¡Viva la palla! ¡Viva la palla! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Quién va? ¿Qué? ¿Qué hago? No voy a caer Y si, está lloviendo Está lloviendo, pero pues igual es agua, ¿no? Vean qué tal, sígueme, ven Ven con mamá Vean, hay gente que trae sus alfombras Alfombras se llaman de camping Y bueno, por acá esperan Pero como está lloviendo Con paraguas Mientras los niños andan jugando por ahí Wow Y miren ese de allá ¿Qué tal? Y es gratis, amigos Esto es gratis, se reserva por internet O bueno, nosotros solo llegamos Y como no hay mucha gente, igual nos dejaron entrar Todo esto gratis Amigos, ya me cambié Creo que solo duramos 20 minutos Yo y mi Vicky, claro Porque mi esposa y mis niños están por acá todavía Mis amo, mi Oli, están jugando Oye, sí que están disfrutando Pero mi Vicky no Mi Vicky no quiso Se asustó con tantas cosas de agua Y dijo No, me voy, me voy, me voy No quiero Encima, bueno Ya ven que está lloviendo Miren, estoy con el paraguas acá Pero me vine a grabarles un poquito De otro ángulo Para que vean la magnitud de este sitio No es tan grande Pero Pero sí está bien chévere Como decirte en Pek Vean Mis amo y Violi están esperando Que se llene esa cubeta Y se voltea, se voltea, se voltea Vean Por allá hay otra más Y al fondo hay unas chiquititas Vean, para los más peques Y todo este Circuito No sé cómo llamarlo, amigos Ahí lo que están viendo Delante Está lleno de chorros de agua Por todos lados En el tobogán Adentro Pasándole escalera Qué locura Yo sé Yo sé que Seguramente en sus países También debe haber esto En Perú Hasta cuando yo salí De Lima, amigos No había visto Lo parecido La verdad Si es que ya hay Cuéntenme Pero wow ¿A dónde vamos ahora contigo? Vean los acuachús que compramos ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde? Vamos a visitar a las tías Del amo ascenso Vamos a caminar Ya sé qué vamos a hacer Tenemos que hacer horas Hasta que salgan Hasta que se aburran Los peques grandes Los peques grandes Vean hemos venido A esta tienda Que según mi esposo Tiene como 30 años Creo acá En esta callecita Por ahí está él Pasó la moto Y vean la lluvia Vean cómo está la lluvia Se ha puesto más intensa La lluvia Así que Pues ya nos salimos Mi esposo incluso Se llevó a mi viki Yo me quedé con mis dos niños Y él se la llevó La dejó con mi suegro Y Pues por acá Vamos a comprar Algo Para picar A mí me gusta Esto de acá Que en coreano Se llama Twiggy Y para mis hijos Vamos a ver otra cosa En otra tienda Ahí está Ok En qué lo ponen En otra Vamos a ver ¿Qué tal? A ver Espera, espera Ahí está, ahí está Qué rico Uy no A mí me encanta Guau Ay qué rico Se empañó La cámara Amigos Se empañó Uy Vean el viento Vamos a comprar Lo que mis niños quieren Está del otro lado Uy Cuidado Cuidado Por acá Por acá no hay semáforo Así que tengo que cruzar Así Ahí está Ellos quieren Hattogu Así que Acá está La tienda Así que Sí Sí Cómo ¿Habas de gusto? ¿Habas de gusto? ¡No! ¡Muchad! ¡Ahí está! ¡Muy, ¿qué haces? ¡Muy, qué haces! ¡Muy, amigos! ¡Muy, te invito! ¡Muy, madre! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Amigos, ¿cómo están? Por acá ya es otro día Vean, estoy con mis niños Estamos yendo a un parque a hacer un picnic improvisado El último clip que vieron antes era del sábado Cuando todavía estábamos con mis suegros Y bueno, ya hoy es lunes Primer día oficial de vacaciones de mis niños Mi Vicky todavía está en el jardín Tiene clases hoy y mañana Ya desde el miércoles también está de vacaciones Pero por eso solamente he venido con Oli y con Samu Y bueno, ahorita nos van a acompañar Y van a ver cómo es este parque Porque pues lo tenemos cerca de nuestra casa Y es bien grande y bien bonito Por acá vamos Vean amigos Hay señores que están por acá Algunos están descansando Por ahí una mamá con su niño ha venido también de picnic como nosotros Y en esta parte del parque En esta parte del parque Se puede hacer picnic porque hay estas como tarimas En donde nosotros podemos poner nuestro Nuestra alfombra de picnic Y vamos por ahí donde Mi Samu ha dejado su bicicleta Por ahí está acomodándola Así que vamos por aquí Ay mi brazo Ay mi mano Vean me traigo todo esto Mi mano Con cuidado, con cuidado Acá, acá, acá Y acomodenlo bien Eso Uy es más chiquito de lo que pensaba Pensé que iba a dar en todo este Esta tarima pero Igual está bien Está bien el tamaño Y ya Saquen lo que está en la bolsa La comida Sí traje Vas a limpiar la mano He traído por acá Varias cosas Sácalo, ponlo bonito Hemos comprado kimbap Y ya, espérame un ratito Cuidado, se vuela la bolsa A mi Samu le gusta de atún Por eso se ha pedido de atún A mi Oli le gusta de queso Entonces se ha pedido el de queso Y este de acá Es uno que solo lo hacen en esa tienda Supuestamente que trae atún Con polvo de ají Con polvo de ají Y es medio picosito Y bueno, a mí me gusta este Y un gusto acá ¿Qué es el mundo? Mira ¡Vamos! ¿Qué es el mundo? En la bonita Estaba, en la manta ¿En la buena la? En la guay En la guay En la guay vean amigos este es el bosquecito que está dentro del parque y lo que escuchan ahorita son las cigarras al fondo vean ese lago bien bonito que bueno ahorita está como en reparación no el lago no pero los alrededores y por aquí también pueden ver que hay un arroyo chiquitito que por ahora no está bajando mucha agua pero en otros días si trae bastante agua y los niños entran a jugar por acá ahorita los voy a llevar para que vean más de cerca el lago han puesto ese letrero porque están arreglando parece toda esa parte el caminito que está ahí de madera vean han sacado o sea todo el caminito es bien largo rodea el lago se va hasta lo que ven ahí que es como como decirlo como un mirador pero como ven están parece que cambiando las barandas entonces pues han bloqueado el paso están arreglando parece la madera que está hecho de madera todo ese puentecito ese caminito y por eso no se puede pasar ahorita vean lo que está ahí también son yonkot 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 en español como se decía yonkot loto flor de loto todo eso que está acá en el lago es flor de loto que creo que todavía no florece las cigarras espera para tener tu agilidad hija cuidado si pero no está viniendo mucha agua cuidado vean el amiguito que está jugando con mis niños ha traído su kit para atrapar insectos y ahí está la boli se ha venido por acá porque hay bastantes libélulas en esta zona y bueno acá se supone que una vez que las casas las puedes meter pero yo no sé cómo van a entrar acá las libélulas y en la imagen sale una cigarra que ahí andan haciendo bulla de fondo ahorita también les cuento que un pasatiempo así típico del verano coreano entre los niños es eso cazar insectos para criarlos o bueno no sé guardarlos así acá pobrecitos nada vamos a intentar ya amigos acabamos de atrapar a una libélula vean no pensé que iba a ocurrir porque nunca había atrapado o sea la atrapé yo mioli me dijo que le ayude y yo dije ah bueno vamos a ver y funcionó pero igual no sé y yo le vamos a dar esto al amiguito porque esto es del amiguito pues ya él verá que le hace a la a la libélula esperemos que la libere amigos hasta acá vamos a dejar el vídeo de hoy ahora estoy con mioli yendo a otro lado espero que les haya gustado y que hayan conocido un poco y aprendido sobre el verano en Corea del Sur nos vemos chao chau 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 chau